Hola, saludos para todos. Bueno, Polonia sigue y sigue su retórica anti-Rusia y creando más sofismas sobre la federación que dirige Putin, hasta que en algún momento puede estallar el oso y poner su tatequieto a la administración polaca. ¿Y por qué lo estamos diciendo, amigos de noticias de última hora? Resulta que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en las últimas horas dio declaraciones a la prensa occidental que dejó prendidas las redes sociales en el mundo. Por su léxico anti-Putin y todo parece que está de acuerdo a lo expresado, pareciera ser que teme una victoria rusa sobre Ucrania. Dice Morawiecki que la cosa se pone color de hormiga porque definitivamente Rusia la tendría en la nuca a Polonia y sería una amenaza constante para su país de ganarle la guerra a Ucrania. Pero y es que como no Morawiecki, si usted mismo ha pedido que Putin salga del poder, que a Rusia la desputinicen, que los rusos son un peligro para la democracia mundial. En pocas palabras, por este señor que Putin desaparezca de la faz de la tierra. Pero escuchen lo que dice Morawiecki que no puede conciliar el sueño por el oso del Kremlin porque según Putin, representa una potencia pero que Putin es brutal. Me gustaría que sea totalmente removido, por supuesto, pero representa un poder brutal. Rusia es un poder super. Y si al final del día, la Ucrania sobrevive como un estado soberano, que es nuestro objetivo principal. Y por eso estamos apoyando a la Ucrania por todas formas diferentes. Bueno, lo cierto es que así a Polonia no le guste, sigue adelante en contra de todo pronóstico Rusia, en contra de las sanciones que le han impuesto en contra de su economía por la invasión de Rusia en Ucrania. Ah, pero eso sí ha dicho y ha advertido a Occidente y a la OTAN que si se siguen enviando armas a Ucrania es una señal de que no se quiere acabar con el conflicto. Y según el portavoz Dmitry Peskov, esto sería echarle leña al fuego y conllevar a una confrontación militar directa de Rusia con Estados Unidos y la OTAN. Y a pesar de estas advertencias, la Unión Europea y Estados Unidos insisten en seguir armando las fuerzas ucranianas que están cediendo poco a poco más terreno en la zona del Donbass. No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia. Medios de comunicación estadounidenses habían informado que Washington preparaba el envío de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance a Kiev, después de que el Congreso aprobara ayuda adicional a Ucrania de 40 mil millones de dólares. Sin embargo, el Pentágono no confirmó el envío de los MLRS M-270, armamento muy móvil con un alcance de hasta 300 kilómetros. El gobierno de Ucrania ha pedido en reiteradas ocasiones este tipo de armas. Escuchen, en las últimas horas el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larró, dejó en claro que hay riesgos de que algunos países sin amistosos puedan verse involucrados con la guerra ruso-ucraniana. Lo dijo en medio de una reunión que se estuvo con ministros de Exteriores del Medio Oriente donde tocaron temas como el veto al petróleo por parte de la Unión Europea. Escuchen esta advertencia que hace el ministro. Al mismo tiempo hay un problema con la exportación de granos desde Rusia. A pesar de que Occidente insiste en que este renglón no sería afectado por las sanciones, por alguna razón omiten con timidez que los buques que lo transportan sí fueron sancionados. No les permiten entrar en los puertos europeos ni los aseguran. Y de esta manera las cadenas logísticas y financieras que posibilitan la llegada de granos de Rusia al mercado mundial están bajo restricciones de nuestros socios occidentales. Y ahora habla sobre las consecuencias del envío de armas de Occidente a Ucrania. Bueno, eso decía sobre la situación difícil que hay para poder transportar los cereales a otros países debido a las sanciones. El revuelo está por un artículo que habría sido escrito y publicado por el de New York Times en Estados Unidos, el cual dice el presidente Joe Biden que haría y que no haría con la guerra en Ucrania. En este artículo confirma que enviará armas en diferentes estilos para el ejército de Senesquil, lo que le valió la advertencia por parte del viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov en redes sociales, que le dijo a Estados Unidos, que le advirtió que ese envío de armas a Ucrania aumentaría el riesgo de una confrontación abierta entre Rusia y Norteamérica. Los riesgos de la participación de terceros países en el conflicto ucraniano claramente existen. Lo que exige el régimen de Kiev de manera categórica, como si fueran los amos a sus patrocinadores occidentales, primero, excede el marco de la comunicación diplomática, y segundo, es una provocación directa encaminada a involucrar a Occidente en acciones militares. Según los medios, se habla del envío, como dijimos en el video anterior, de sistemas de misiles que tiene un alcance de hasta 300 kilómetros ciento catalogado por el Ministerio de Rusia como una fiel amenaza a sus fronteras este tipo de armas para el ejército de Ucrania, que sería proveído por parte de los Estados Unidos, y advierte desde el Kremlin, el Oso, que si se ataca con armas enviadas por parte de Estados Unidos, se advierte que serán eliminados los centros de mando y que no todos están en Kiev. Lean una entre línea, porque está advirtiendo que Rusia podría entrar en confrontación con otros países que estén alimentando con equipos belicistas a Ucrania. Por otro lado, se sabe que en las últimas horas Rusia ha pactado con el país de Serbia suministrar el gas al gobierno de Aleksandr Muzik, en medio de las presiones que vienen recibiendo por parte de la Unión Europea para que apoye el veto al petróleo ruso. Esta acción ha sido considerada como una bofetada para las intenciones de Occidente en contra de la Federación Eslava y en las últimas horas, mucha atención, que Putin vuelve a enviar un mensaje a los medios locales en su discurso sobre el Día Internacional para la Protección de los Infantes. Según TASS, Rusia desarrollará su fuerza y soberanía en el mundo, que cambiará rápidamente, dijo el presidente Vladimir Putin en un discurso, en un video sobre el Día Internacional para la Protección de los Niños, que se presentó en el Teatro Bolshoi dedicado a esta fecha. Putin habló, felicitó a padres y alumnos que viven y crecen en un momento muy dinámico en el que el mundo está cambiando y que está cambiando rápidamente, confiando en que el mundo complicado, Rusia solo reforzará su fuerza, independencia y soberanía, aseguró Vladimir Putin. Según él, no se trata de trabajar en una pista específica, abarcar economía, tecnología, ciencia y otras áreas, así como esfuerzos para fortalecer la sociedad civil y la educación patriótica. Y creo que estas actividades involucran la sociedad civil y las actividades patrióticas de la juventud, dijo el jefe del Estado. Y mucha atención a esta noticia. En las últimas horas, Turquía atacó posiciones de la coalición estadounidense en Siria. Las fuerzas turcas arremitieron contra las posiciones de la coalición estadounidense en Siria por primera vez, según reportan medios sirios, como la cadena libanesa Al-Maiyayden en las fuerzas turcas. Este miércoles atacaron varias posiciones en la provincia del deep noreste de Siria, incluida las ubicaciones de la llamada coalición internacional, que es liderada por occidente en el campo de Kobani, una ciudad de mayoría kurda al norte del país levantino. En esta misma jornada, la agencia siria oficial de noticias sana, informó que las fuerzas ocupantes turcas, junto con los mercenarios, bombardearon con artillería pesada áreas habitadas en el norte de la provincia de Al-Raqqa, en el norte, y según el informe, que llega pocas horas después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el comienzo de la nueva ofensiva militar al norte de Siria, pretexto de hacer frente a las milicias kurdas a las que considera terroristas, la operación se realiza en el marco de la intención de crear una zona segura de 30 kilómetros en el norte de Siria, una zona fronteriza con Turquía. Además, Erdogan cuestiona la postura de Suecia y Fildandia, así como de países europeos en apoyar las milicias kurdas de las unidades de protección popular y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Grupos de Ankara consideran como terroristas a estas agrupaciones y denuncian que aquellos que no venden armas y equipos militares de Turquía lo facilitan a los grupos terroristas y merecen el título de estados terroristas. Por su parte, Damasco condena los intentos de Turquía de crear la zona segura en el norte de Siria y dice que los complots separatistas benefician a Israel y a Estados Unidos. Según las autoridades sirias, la principal razón, según Hispan TV, que impulsa la escalada de detenciones en el norte del país en la ocupación de Ankara. Gracias.